Para nosotros la valoración de los datos de hoy está cargada de grises porque evidentemente no podemos decir que es una mala noticia que baje el paro, pero tampoco podemos decir que sea una buena noticia teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos. Lo que nos demuestran una vez más los datos que se publican hoy es que vivimos en una economía a trompicones, que está siempre vinculada a las campañas de turno con alternancia de meses en los que tenemos empleo y actividad con meses en los que encontramos todo lo contrario. Por otro lado ya no solo en el empleo que está vinculado a las campañas temporales o a las campañas agrícolas o de turismo, también en las actividades de carácter permanente encontramos cada vez más precariedad. Nos encontramos con un empleo que cada vez está más carente de derechos, tiene cada vez salarios más bajos, mayor temporalidad, tenemos trabajo asalariado que se está disfrazando de trabajo autónomo, por otro lado también tenemos servicios públicos que se están prestando con contratas que son incumplidoras. En definitiva lo que nos encontramos es en una desregulación total de las relaciones laborales. Por tanto no podemos hacer una valoración positiva del empleo que se está creando.